22 horas y 11 minutos en todo el territorio nacional argentino Nos encontramos en calle Europa y Lisandro de la Torre Donde se puede apreciar un auto y una moto Hay una persona herida en el lugar Vamos a tratar de conversar con la gente Todavía no ha llegado la policía Recién, recién acaba de ocurrir esto Sigue trabajando ya Personal del SEMPRO Va a realizar su trabajo Por razones que se intentan establecer Ha ocurrido este siniestro hace ratito nada más Muy buenas tardes, buenas noches ¿Alguno de ustedes vio qué pasó? No, yo no, no, no Recién salí y me di cuenta cuando venía la ambulancia Y vi acá todo el prelim Muchas gracias, muy amable Vamos a tratar de ir al hogar con los vecinos Buenas noches ¿Qué tal? ¿Alguien sabe lo que pasó? No, porque escuchaba un impacto y salí ¿Ustedes viven por acá? Muchas gracias, muy amable Bueno Reiteramos calle Lisandro de la Torre Y Europa Se puede ver a una moto 150 y un auto Está trabajando personal del SEMPRO Aparentemente la persona de la moto Quien está en el suelo Está con mucho dolor en su pierna Le han colocado un cuello ortopédico en este momento ¿Alguien sabe lo que pasó? Reiteramos dirección Calle Europa y Lisandro de la Torre Un auto Con una moto Impactaron, no sabemos bien Vamos a tratar de hablar Muy buenas noches ¿Te podría decir qué pasó? ¿No? Bueno, gracias Gracias Vamos a tratar de dialogar Estamos dando espacio Está trabajando el personal del SEMPRO en el lugar Por favor, alguien del equipo O quienes están conectados a través de la fanpage Si me puede decir si el audio sale bien Se lo voy a agradecer Nosotros circulábamos por calle Europa Y nos encontramos con este siniestro Donde hay un auto blanco Una moto 150 Y una persona Tirada en el suelo Un señor Gracias, Dani Bueno, es una calle donde se ve Gracias, Rosa Es una calle donde se ve bastante movimiento Podemos escuchar a esta persona que le duele la pierna No Vamos por Respeto a su privacidad No nos vamos a acercar Está trabajando el personal del SEMPRO Una ambulancia Todavía no se ve la policía Bueno, hay gente que se arrima a ayudar Gracias, Roque Gracias por la ayuda, chicos Bueno, el señor que está en el suelo Está consciente Y está siendo trasladado En este momento Vamos a tratar de dialogar con el Con el señor que manejaba el vehículo Está charlando con Personal del SEMPRO en este momento Reiteramos las calles Calle Europa Y Lisandro de la Torre Bien Buenas noches ¿Usted pudo ver qué ocurrió? Estábamos en la Francia Y el hombre le tocó la bocina ¿El señor que venía en el auto? No La moto La moto tocó bocina No, no se veían, ¿viste? Sí Y nosotros estábamos allá en la casa Y le chocó el auto Pero Debe que no se veían ¿Viste? Pero el hombre se cayó a rastra Claro No se chocaron No 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 El auto El auto lo chocó un poco Pero lo tiró por acá Arrastra ¿Su nombre? Daniel Daniel ¿Daniel cuánto? Martínez Daniel Martínez, muchas gracias No, no, no lo veo Bueno, vamos a tratar de hablar con la gente acá No, sí, pero no lo veo Buenas noches, ¿qué tal? No estamos, no me parece No me puede contar qué ocurrió No, ya tocamos Pero no estamos de buen humor Ahora es mal momento Bueno, bueno, muchas gracias ¿Se encuentra bien usted? Sí Listo, muchas gracias Bueno, el conductor del auto Obviamente No quiere hablar Y es súper entendible Debido a la situación La moto Se ven los pedacitos De algunas ópticas en el suelo En el auto no se logra ver nada Nosotros vamos a enfocar desde arriba Para que no salga la patente Y nos vamos a retirar del lugar El señor que cayó al suelo Fue llevado por personal de SEMPRO Está en la ambulancia acá Para ser trasladado Le dolió la pierna Por precaución Va a ser trasladado Y seguramente vendrá la policía Dentro de un ratito nada más Ángel Sabemos nada más Que el auto y la 150 Las motos 150 impactaron No sabemos de qué manera No nos han querido brindar más información Las personas Bueno, el señor que estaba en el suelo Obviamente no podía hablar Y el chico del auto No lo desea hacer Respetamos su Su privacidad Lo único que sabemos Que impactaron Por razones que se intentan establecer Seguramente Vamos a tener más información Muchas gracias a todos ustedes Por estar del otro lado Nosotros nos retiramos del lugar Recordamos la dirección Es Europa y Lisandro de la Torre Muchas gracias Y muy buenas noches